Se llama la cita de ellos para de mi raza veladora. ¡Vámonos! Cuando ella me dijo que no me quería por un poco rojo de vida y dolor. Pensé en mi tristeza, quitarme la vida vendré una canina para darme valor. Sentada en la mesa, tomando tequila vendré una canina para darme valor. En la mesa, tomando tequila vendré una canina para darme valor. En la mesa, tomando tequila yo sé que se anda te vendrá a buscar. No hay un chiste a tu vida ¡Sí! ¡Sí! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren ya! ¡Este para la vuelta! Le puse el mar, dejó mi futuro, me puse y me vuelve a vivir sin ti. Deja esa tristeza y verte seguro, lo he visto en tus manos, serás muy feliz. Le ríe una oreja, salió la gitana, tomó la gitana y me puse a cantar. No te vas, te quita y grite de alegría, me puse a esperarla, queriendo lavar. ¡Súpele, pariente! ¡Salece un saludo! ¡Sale a la raza que está tomando! Le está diciendo saludos, su cervecita, con Parmi Santiago, a él con la autoridad, el comisariado. ¡Salece un saludo a la raza, venga! ¡Salece un saludo! 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 ¡Salece un saludo Esta niña que con sus reginas me enseñó a olvidar.